Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a salvar a todos Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle Dime algo, ustedes como candidatos de relevo de esta patria nueva en construcción Van a seguir ese legado con el ejemplo que nos dejó Chávez Es lo primero, nuestro primer compromiso, yo como candidato, el candidato joven de Caracas Con 26 años, estoy asumiendo este reto histórico, pero sobre todo No traicionar las banderas de Hugo Chávez Por encima de todas las cosas, por encima de la dificultad decimos Somos los candidatos de lo bueno, pero somos los candidatos de Chávez Somos los candidatos, los hijos e hijas, la generación de oro Que Chávez llamó la mejor generación en 500 años Hoy, esa mejor generación está en las calles, está de pueblo, está de candidato Y vamos a la asamblea del 6 de diciembre Una vez más, lo heroico que es su pueblo, lo aguerrido que es su pueblo, lo comprometido y fiel que es su pueblo La lealtad del pueblo venezolano para con el comandante Chávez, para el proceso revolucionario Para el presidente Nicolás Maduro Y estamos acá con la alegría que nos caracteriza siempre Con nuestra verdad, con nuestra ética, con nuestra moral Y bueno, vamos a inscribir a los candidatos y candidatas de la patria Comprometidos con la revolución Que vamos a ganar Me siento tan orgulloso y tan feliz de pertenecer a este chavismo tan grande A esta revolución Y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro Que yo siempre lo digo, los amo Sí, con cariño, de corazón Esta revolución no la perdemos con nadie Somos, si queremos, siendo chavistas Y el 6 de diciembre el triunfo es nuestro Siempre Vamos todos en pie de lucha para decirle a Chávez Aquí está un pueblo Un pueblo combatido Un pueblo batallante Un pueblo victorioso ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! En este momento se está realizando un cambio generacional En la Asamblea Nacional Con los candidatos a diputados por el pueblo patriótico Nosotros estamos dispuestos a enfrentar el reto Y acompañar a esos camaradas que van a cumplir una función efectiva Para poder transformar este capitalismo Que vean en la guerra económica donde lo tienen sometido Vamos con todo y vamos a cumplir el legado del comandante Donde todos, verdad, unidos vamos hacia un mismo legado Que es el legado del comandante Chávez Que a pesar de todo, la guerra que nos están haciendo Tenemos que salir adelante Siempre luchando Pero en aras de lograr ese gran sueño de este comandante Y todos nosotros revolucionamos Estamos dispuestos a luchar y a seguir en la batalla Y a apoyar a todos los candidatos revolucionarios Para poder llevar el legado del comandante Chávez Y bueno, de esta manera quedan inscritos Del candidato de la patria a los candidatos de la patria Chávez, corazón del pueblo